¿Qué tal mi gente? ¿Cómo os gusta el cotilleíto que haya vuelto al canal principal? Como sabéis, en el canal secundario también vamos a hablar de este asunto de ni que fuéramos o sálvame o como lo queréis llamar. Y vamos a ver cómo Cristina Tárrega irrumpe en este espacio que ahora tienen en algunas redes sociales. Creo que aparte de YouTube y Twitch lo están emitiendo también en algunas plataformas de estas raras, no sé exactamente, de programas de televisión o plataformas de televisión que son muy pocos seguidas, que ni me suenan. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió el viernes con Cristina Tárrega. Se está hablando mucho de ella porque habría ofrecido 24 horas antes del estreno de ni que fuéramos sálvame, y digo sálvame porque en aquel momento todavía se llamaba sálvame, ni que fuéramos sálvame, le ofrecieron tanto a Kiko Matamoros como a, o al menos fueron tanteados, tanto Kiko Matamoros como Víctor Sandoval para posible fichaje para La Vida Sin Filtro o para Telecinco. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió el viernes en ni que fuéramos sálvame. La primera víctima del nuevo sálvame. Las consecuencias de Cristina Tárrega en Mediaset por querer fichar a los de Sálvame. Fijaros los titulares, ¿eh? Muchos titulares en el país y en algunos, o sea, que se están haciendo eco de este nuevo sálvame. No me puedo poner serio viendo a Víctor Sandoval, que está vestido de moja y todo, pero súper serio, ¿no? Presenta muy movido. Acaban de ver unos titulares a raíz de, bueno, de una noticia que saltó aquí en este programa el primer día que comenzamos. Estos titulares se publicaron, pero de repente Cristina Tárrega entró en brote. Cogió el teléfono y llamó a todos los medios para que retirasen esos titulares. Claro que nos preguntamos... Pero eso está feo, o sea, de mí han hablado, no mucho, pero de vez en cuando han hablado, me han hecho vídeos y tal, y yo quién soy para retirarla. O sea, igual que a mí no me gusta que me digan, oye, retira ese vídeo, retira su opinión, yo quién soy, hay veces que no me gustan las cosas que se puedan decir de mí, pero yo quién soy... Oye, han llegado a los 100.000 espectadores de suscriptores. Enhorabuena. Canal Kiki, que dicen que sois kickers, ¿no? Pues bueno, sois como yo, ¿no? Sois kickers como yo. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en llamar a dos colaboradores y ofrecerles trabajo? Hombre, sí que es cierto, sí que es cierto que 24 horas antes del estreno intentar llevarte a dos pesos pesados. Si es verdad que esto es tal cual lo cuentan, Kiko Matamoros y Sandoval, sí que estaría feo por parte de Cristina Tárrega. Otra cosa es que haya llamado, oye, que sea casualidad y que Cristina Tárrega les haya dicho, sí, sí, os estoy llamando ahora, pero que es a futuro, ¿no? Que a lo mejor dentro de un mes o yo qué sé, ¿no? Coincidió que ahora me lo han propuesto de nuevo este programa que ya se canceló en su momento y que creo que no va a funcionar y que por eso tanto Kiko Matamoros como Víctor Sandoval habrán dicho, no, no, yo prefiero lo seguro que es seguir con Fabricantes Estudios, que bueno, nos tienen aquí enrollados ahora varios meses y luego a lo mejor ese proyecto se va a vender a una televisión o a una plataforma un poco más potente o incluso, oye, siguen subiendo espectadores y pueden vivir desde YouTube y Twitch. Yo lo veo complicado, pero bueno, mientras y mientras no, a nosotros nos van a generar contenido. Pues hoy vamos a contar qué hay detrás de toda esta operación y qué hay detrás de las intenciones de Cristina Tárrega. Muy buenas tardes, Lidia Lozano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sor...? ¿Sor Ester? ¿Por qué Ester? Ay, cartita María Petiño dice Ester y dice, ¿por qué Ester? Bueno, 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 chelo los deberes Bueno, 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 vamos a ver Que al final, al final solo cuenta Es que no, no, ¿sabéis lo que pasa? No se puede ser No se puede ser amigos Amigos de los famosos, ¿por qué? Pues porque al final Empatiza, al final empatiza Y no cuenta las cosas Hay que ser un poco más maléfico en este sentido Si no Si cuentas solo lo que te dice Que cuente Bárbara Rey, para eso Ponle el pinganillo, o ponle el micro Mejor dicho, y te va a contar Lo que quiera contarte En fin La verdad, la verdad que Si no fuera por Kiko Matamoro Esta semana el que más bombas Ha tirado, además él sabe hacer show Perfectamente, y sabía perfectamente Que lo único que podía Dinamitar un poquito eso Era él, porque Belén este Mantiene un perfil que Hable de lo que se hable Es verdad que Que gusta, ¿no? Por ejemplo En el caso de ella En el caso de Lidia Igual, Víctor Sandoval tiene su enganche Chelo es un poco más paradita Pero necesitábamos un poco Esta semana, sobre todo de estreno Para que se hablara mucho Necesitábamos un revulsivo Que solamente podía ser O Kiko Matamoro O Kiko Hernández Kiko Hernández no está Kiko Matamoro sí está Y ha cogido una información Porque ha sido una información Muy valiosa sobre supervivientes Que de hecho la gente En el chat me he fijado Que está todo el tiempo como Ah, habla de supervivientes Porque es que está interesando mucho Está teniendo grandes audiencias Es lo único Salvable Que tiene Tele5 ahora mismo Eso y un poquito Vamos a ver Con un 14,8 Un 14 y pico Casi el 15 Por ciento de cuota de pantalla Terelu y Carmen Borrego Han reaccionado Guau Es que han sabido tocar los temas Han sabido tocar Tema de organización superviviente Estafa Manipulación Y las Campos Lo que ahora mismo más está de moda Voy a ser yo responsable De los sofocos de las Campos Aquí hemos jugado todos Yo también ¿La tárrega se ha vuelto a llamar? No Yo creo que en la intimidad Nos habrá llamado de todo ¿Por qué? Porque tampoco es nada malo ¿No? Por lo que dije Yo pensé que me iba a llamar Por la noche La verdad No, pero Cristina Terega Ya no se fía de vosotros Lidia Ya nos va a llamar Evidentemente ya nos llama ¿No? E incluso si hubiera llamado Para reclamaros Lo mismo Al día siguiente Lo hubierais dicho Con lo cual Cristina Terega ha dicho No, no, no Me muerdo la lengua Aunque me envenene Pero yo ya no llamo a esa gente Las consecuencias han sido negativas Para ella Con el mismo cariño Con el mismo cariño Que lo hicimos Fijaros Fijaros lo mal que ha quedado Cristina Terega Como ofreciendo trabajo A dos del Sálvame Que están desfenestrados Y vetados en teoría Yo no creo que estén vetados Pero bueno Están vetados entre comillas Como suelen estar vetados Hablar de alguien de Antena 3 ¿Vale? Ya me entendéis ¿No? Hay una ley no escrita Que bueno Dice Oye No comentéis cosas de O sea No es lógico Que estén todos los días Hablando por ejemplo De Pablo Motto ¿No? No tendría sentido Le estarían dando Como más Más voz Y más prestigio Con lo cual Entiendo que Que bueno Esta noticia No habrá sentado bien A Tele 5 Totalmente Totalmente Que no hay ninguna duda De que es una persona estupenda Mira A mí Cristina Terega Me ayudó muchísimo En mis inicios como cantante Cuando ella estaba en la radio Hostia tío Que era cantante tío Que era cantante Mándanos un vídeo Dice ¿Por qué la has puesto a Paris Más de una vez? Dice Que no la has puesto a Paris Nunca ¿No estaba en el congelador tuyo? Para nada Nunca Ah yo pensé Que habías tenido mala relación Con ella ¿Por qué crees que Cristina Tú que la conoces Los medios Hacen eco De algo Que realmente fue sorprendente Que os llamaste un día Antes del estreno Para desearos suerte Y ofreceros trabajo ¿Por qué crees que ella dice Quitad esos titulares? Yo creo que ella no sabía Porque ella no se creía Que estábamos vetados En la cadena de frente Ella no lo sabía Ay por Dios Víctor lo sabe toda España A ver No a ver A ver Ellos están vetados Entre comillas A no ser Que estén contratados Es decir O estás con Tele 5 O estás en contra O sea No es que estés en contra de Tele 5 O estás con Tele 5 O no se habla de ti Pero es que es lógico Porque al final No estás en la cadena Y eres una persona Que en cualquier momento Puedes estar en la competencia Que de hecho Esto es una forma de competencia ¿No? O sea No es que sea un veto como tal Sino que simplemente Si mañana por ejemplo Kiko Matamoro Estuviera por ejemplo En un formato como Fiesta Que es un programa En el que ya estuvo En el formato Cuando se llamaba Viva la vida A partir de Por ejemplo Mañana está contratado Y vuelve ¿No? Pues evidentemente Kiko Matamoro No va a tener ningún problema En que se hable de él En la cadena Pero primero Tiene que ser contratado Entonces Yo creo que Cristina Tárrega Cuando ofrece esto Porque sabe Que le dan Un poco de Carta blanca A la hora de contratar ¿No? Yo creo que sí Yo creo que no habría Ningún problema De hecho Son dos perfiles Que Que A ver Yo creo que los que Más repelen Son Kiko Hernández Y María Patiño En mi opinión Yo creo que el resto Son salvables para Telecinco De hecho Lo hemos visto O sea Y yo es que Que este Carmen Borrego En Telecinco Y no esté Lidia Lozano Chelo O Víctor Sandoval O Belén Esteban Y ya es que me parece lo mismo Es decir Están en el mismo perfil De Sálvame Digamos que así Los más polémicos María Patiño Carlota Corredera Que ya salió Jorge Javier Que sigue en Superviviente Y Kiko Hernández El resto para mí Son salvables en Telecinco Que ha cometido errores Algunos Sí Que Que hay algunos Que se le va un poco más la pinza Sí Pero que yo creo que sí Son salvables Lo sabe toda España Que los que nos fuimos de viaje No volvíamos a pisar Telecinco Víctor no me hagas hablar Te juro por Dios No me hagas hablar Por favor ¿Quieres que hable? Sí, claro ¿Quieres que hable? Sí, yo no tengo nada que ocultar A mí Cristina Tárrega Sí que me dijo Y que tenía que ser consciente Que durante un tiempo Ya no tenía que aprender A vivir aquí Pero yo entiendo Que el tiempo ha pasado Ha pasado mucho tiempo Cristina Tárrega Sabía que Pasó un año, eh Sí, de verdad Igual ahora era el momento De volver Como estamos ahora Con todos ustedes Celebrando Que ha vuelto este programa Entonces igual Ella pensaba Que ya había pasado el tiempo Pero me estás hablando En serio Totalmente O es porque estás O porque eres Hablo así con el personaje Porque me han dicho Que hablo demasiado Y yo hago caso O es porque eres Sortice Kiko Todos los de YouTube Dicen Que hable más despacio Y que no interrumpa Pues yo lo voy a hacer Kiko Kiko ¿Por qué crees que ella Quiere que...? No, no Tú sigues siendo como eres Víctor Tú sigues siendo como eres Interrumpe Habla mucho Y ya te interrumpirá María Patiño O cualquiera de tus compañeros Tú tienes que tener Tu esencia Que estos titulares Que responden Bueno, pues a una conducta Para mí relativamente normal Quieren que desaparezca Bueno, vamos a ver Las consecuencias Que tuvo el anuncio Que hicimos nosotros De que ella nos había llamado Fueron tremebundas A mí me ha llegado Que, bueno Ella rompió a llorar En un intermedio La misma tarde Que nosotros dábamos Esta información Aunque ellos En su programa No se hicieran eco Ella estaba trabajando Ojito Es que esto le puede afectar Para mal O sea Esto es una cagada gorda Que Que puede acabar para mal O sea Fijaros que Ella ya no solamente Tenía dos colaboraciones En Tardear Y en Vamos a Ver Sino que ahora mismo Le iban a dar un programa De nuevo Y Oye Poquito a poco Sí, estaba en Telemadrid Creo que era, ¿no? Y en alguna así Cadena Un poco más O sea, no de primer nivel Y ahora que estaba Metiendo la cabeza de nuevo Oye, que es muy difícil Con esa edad Normalmente ya cuando Bueno Cuanto Grandes periodistas Hay que están desaparecidos Que no son muy mayores A lo mejor tienen 58 o 60 años No sé Cristina Tarrer Casi tendrá Aproximadamente eso Y Y ya es como que Como esté dos o tres años En barbecho Como que desaparece Y es verdad que ahora Se le había dado esa oportunidad Que lleva ahí Varios añitos Ya volviendo Metiendo la cabeza en Telecinco Se le da un programa No va bien Ahora se le da una segunda oportunidad Que ya es raro Y Y esto la La puede finiquitar por completo ¿No? La pueden jubilar En la cadena de enfrente Y ya la llamaron la atención Y no llamar la atención Una cosa es llamar la atención Y otras incluso Rozar las faltas de respeto Y creo que fue brutal La respuesta que recibió Y la pobre Bueno, habrá intentado En la medida de sus posibilidades Silenciar Y Por lo menos Son muchos medios Que han hablado de esto ¿Eh? Conseguir el menor eco posible Pero que molesta más Pregunto Es que os ofrezca trabajo O considere Que sois colaboradores Potenciales O sea Buenos para su próximo programa Sin filtros O que os desee buena suerte O todo Yo creo que Querer haber Fichado A dos ex de Sálvame Simplemente eso Desee buena suerte Ya Molesta Yo creo que allí hay Un problema tremendo Hombre, como a molestarse A ver En la intimidad Y en la privacidad De cada persona Si Cristina Tarrega Ha tenido buena relación Como está diciendo Con Sandoval O con Kiko Matamoros Porque han coincidido En distintos programas En su vida En su trayectoria Yo creo que El que le desee suerte Eso no puede sentar mal ¿No? O sea O sea Es que no tiene sentido Incluso aunque se hubiera ido Antena 3 O sea Lo que tú hagas en la intimidad Oye Son solo Que te vaya bien Pero si es que Habéis estado trabajando Hasta hace poco Pues lógico Que haya alguien Que con su solo Por ejemplo Que hasta hace poco Hasta en Telecinco Pues seguramente Se hayan cruzado Mensajes de De tener suerte De que te vaya bien ¿No? Evidentemente ¿No? Porque la productora Del programa En el que trabaja ella Sí Donde hay compañeros nuestros A los que aprecio muchísimo Por cierto Tarde 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 No sé Diego Vamos a ver A mí hay mucha gente De ese programa Que nos ha deseados Además Pero has dicho su nombre En público ¿Eh? ¿Ha dicho su nombre? No Que si he dicho su nombre Dilo Déjame que acabe Para que la gente Pueda entender Por qué puede molestar esto ¿Por qué? O sea Nosotros nos fuimos de allí Haciendo unas audiencias Que podían ser Nos fuimos porque nos echaron Muy bien Nos fuimos porque nos echaron Que es lo mismo Absolutamente Sálvame en pantalla Porque Decían que era un formato desgastado Que tenía que venir Un cambio de ciclo Una nueva televisión Blanca y familiar Etcétera Vale Todo eso es Perfectamente Respetable Perfectamente asumible El que manda Decide Evidentemente La forma en la que nos enteramos Pero Pero si El concepto Que había detrás De ese cambio Puedes estar o no de acuerdo Pero Y que tiene que ver Y que tiene que ver Con que una compañera No Las expectativas Que se tenían depositadas En esa nueva Soler estar diciendo A María Patiño Calma Dejad hablar De ese tipo Nuevo de televisión Bueno no nuevo Para muchos caspos Blanca y familiar Eh Si bueno Ya se están enrollando Un poco ya Con el tema Porque ha preguntado María Patiño Bueno que Donde está el problema Y ya Ya están saliendo Un poco del tema Con el tema De que bueno Al final Kiko Matamor Está un poco Atizando A esa decisión Que tuvieron De querer hacer Una televisión Más Blanca Y que bueno Está dejando a la clara Que no está yendo Nada bien En fin De esta manera Un día más El día viernes Se irrumpió Información Sobre Cristina Tárrega Y sobre ese posible Fichaje Parece ser que ella Habría intervenido O intentado intervenir En algunos medios Digitales Con los contactos Que ella pudiera tener Para evitar O intentar Retirar Esa información Que le podía Perjudicar En muchos medios digitales Como habéis visto El país Mundo deportivo El plural La nueva España La nueva España Etcétera Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestros comentarios Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!